muy buenas amigos y amigas que tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy estamos aquí un día más y venimos con este hecho fin todo y no es todo un juego mítico el típico juego mts de la vieja escuela como puede ser el hecho fan país también amigos recuerda suscribirte darle like dejar tu comentario es súper importante para mí muchas gracias y nada aquí estamos con este juego que le han hecho uno styling lo han hecho muchísimo más bonito y ya sabéis que este juego pues se centra en la mitología de los diferentes dioses ya sean los dioses griegos los dioses nórdicos o los dioses egipcios también así que nada vamos a darle un poquito a ver qué tal se ve acabo de hacer una prueba que se pone aquí prueba de rendimiento y dice que tiene que estar por encima de 1000 para poder jugar multijugador a nivel profesional y bueno me ha dado 1700 1700 y algo y lo tengo puesto al máximo tengo que decir que en la prueba he visto unos gráficos bastante bastante buenos así que vamos a ver qué tal bueno no sé si no pondrá aquí el tutorial no sé si pone el tutorial porque no sé si es o sea la primera partida digamos que sé que yo recuerdo de este juego era que nos atacaban en una playa y no sé si el tutorial será eso o será esto yo creo que es este pero bueno vamos a darle al tutorial y si veo que es una ñordaca pues lo quitamos y ya está ahí pongo y pongo la campaña oficial y así lo veis venga vamos a darle secuencia cinemática de la introducción del tutorial venga vamos bien bueno lo voy a dejar en moderada pero pero de milagrito es porque hace un montón de tiempo que no juego a un juego de este tipo así que le damos a comenzar ya sabéis que los mts pues son juegos de estrategia en tiempos real y claro la hay que mecanizar mucho los botones del teclado y vale aquí estamos y rosa y monstruos en épicos y dios y dios culture through the ages from humble beginnings en el small village to mighty citadels protected by the power of the gods y dios teare down the walls of troll battle giants in the frozen wastes near midgard and fight armies of anubats in the shifting sands of Egypt bueno pues ya habéis visto los tres dioses o bueno las tres ramas de dioses que ya os lo he dicho que son los griegos los nórdicos y los egipcios y habéis visto que se ve bastante bien vale pues ahora nosotros vamos a coger a un héroe supongo arcanthos vale bueno aquí tenemos aquí tenemos las estadísticas del héroe un toro un toro con un minotauro vaya pero un toro un toro que se ha puesto de pie bueno en este juego se mezclan mucho los que son los humanos con los que son criaturas mitológicas con dioses y semi dioses vale además de ello pues tenemos dentro de los humanos entre comillas humanos tenemos a los héroes así que vamos a darle como pueda ser perseo pueda ser atila y héroes de ese tipo vale pero yo creo que esto lo vamos a quitar para que lo veáis algo mejor no o no o hacemos venga vamos a hacer tutoriales rápido y ya está esto esto y lo otro mira aquí tenemos amiguito mira aquí vienen más tenemos a jason a hércules y al canto por ahora vale venga venga checkpoint venga cheponeado estupendo sigamos look out una manticora una manticora como las manticora como dispara tus héroes pueden solo atacar lo que pueden llegar, pero Zeus te ha besado con su poder de dios no, el que tengo que que dice que tiro en un rayo a la manticora si toma ala brilliant there are many gods in age of mythology bueno para ahora estamos con seo claramente a ver qué nos dice ahora vámonos bueno grupo 1 vale yo creo que me voy a cargar primero dos de atrás ¿no? o no vale los ponemos los ponemos contentos a todos ellos ahí estamos vamos, vamos oye vosotros no, estos no se mueven vale, ahora si son nuestros vale, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos grupos creo que es así ¿no? grupo 1, grupo 2 efectivamente ya si los quiero manejar todos pues le damos al grupo 3 ¿cómo se hacen los grupos? pues yo al menos lo hago con control y le doy al botón que quiero ¿vale? control 1, control 2, eso es lo que hago vale, bueno en este caso control 1 y control 2 si no lo me deja vale, esta va a ser nuestra así que venga vamos para acá bueno, 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 bueno aquí tenemos gentuzas de la buena ¿eh? esta gente se nos unen ¿no? vale, eh y control 3 aquí tenemos los grupos hechos ¿vale? pues venga pues mandamos primero aquí a nuestros amiguitos seguidos del tercero y después el segundo y esta gente ¿por qué no gana? ah, vale, si viene vale, aquí tenemos los poderes de cada uno nada, esto está hecho ya ¿eh? están bajando a ver ah mira, tiene esto pero esto no hace automático ¿eh? mira, termina ya ahí mira, mira, mira un meteoro, un meteoro meteorito vamos a morir todos ¿ya? vale vamos a morir todos ahí bueno, no hemos muerto todos pero de milagro ya habéis podido ver el poder de los dioses nos tenemos que cargar al centro urbano una vez que te cargas al centro urbano en este juego siempre ganas se acabó vale pues nada pues hasta aquí lo que es el tutorial que es muy facilito ya estáis viendo continuar con la campaña venga, ahora vamos a hacer ya lo que es la campaña inicial para que lo veáis la primera fase de la campaña inicial prólogo sueños inquietantes inquietantes Atenea se aparecen los sueños de Alcantos para asignarle una misión claro que sí venga vamos a darle aquí y comenzar Atenea otra vez muy bien ahora me acuerdo que había que proteger la la bahía esta una bahía que nos vienen unos cuantos de bichos chungos toma muere se aparecía a Teris hay que decir que los gráficos tanto tanto los gráficos que te salen abajo donde está escrito como los gráficos del juego han mejorado mucho muchísimo lo que no sabemos es si el juego habrán cogido y habrán metido algún tipo de misión adicional o habrán cambiado algo eso no lo sabemos claro hombre vienen tiempos oscuros y todo el mundo me necesita Alcantos despierta Alcantos coño que te despierte valiente caras elipo ya lo han puesto vale ahora vamos a ver a nuestro querido hijo Castor que si no recuerdo mal Castor también es un héroe no es fuerte pero lo consideran no es una tropa normal vaya creo en recordar bueno pues aquí estamos viendo como se ve ahora la ciudad y todo que se ve bastante bonito cuidado Cuidado, ahí, que viene. Ahí está, un Kraken. Eh, pues se ve bonito, eh. Se ve bonito. Toma, toma. Y ahora nos pega el Kraken desde fuera, ¿o qué? Esto, no, esto no. Mira, ya nos ha pegado, eh. Vale, todos los arqueros van a ser grupo 1 y los ponemos aquí. Ah, no, dice, protege el Atlántida matando a los Kraken, ¿vale? ¿A cuántos? No lo sabemos. Vale, como le he dado, he dado doble clic, todos los arqueros que estén cerca, ¿vale? Se vienen aquí. Vamos a ver, ¿qué dice? Forma, es mejor fuerza, defiende, entrena más Toxai en la galería de tiro con arco. Toxotai, Toxotai. Venga, pues nos venimos a las galerías de tiro, porque esto, ¿qué son? Estos son bla, 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 bla. Yo creo que eso no nos hace falta. Vale, lo primero es mejorar esto. Y después vamos a mejorar unos cuantos de estos. 10. Y le decimos clic. Con el clic derecho ponemos a donde queremos que salgan, ¿vale? Mira, aquí viene otro. Ah, no, esto es un barco. Venga, pues nada. Tú aquí. Y tú vente aquí. Con esta gente, en teoría, voy a suponer que con este puedo parar a esta gente y con los otros los mato. Ahí. Bueno, no sé yo si voy a poder solo con arcanthos, ¿eh? A menos que tenga una regeneración de vida decente. Bueno, sí tiene una vida decente. Pero bueno, igualmente vamos a sacar de estos unos cuantos y ya está, ¿eh? Mira, aquí nos viene el tiempo. Lo que no se... Ah, es el tiempo de misión, vale. Ahora, forman un esfuerzo y defienden el puerto hasta que llegue el ejército atlante. Entrenamos a Hoplita en la academia militar, vale. Vale, entonces. Todos vosotros. Vais a hacer el grupo 2. Vosotros vais a hacer el grupo 3. Uno, perdón. Y tú el grupo 3. ¿Cuántos quedan por salir de estos? Cuatro, vale. ¿Y aquí? Ahí viene... Ahí viene gente. Ojo, ¿eh? Ojo que viene hasta con el Kraken. Vale, lo malo de eso... Vamos a ponerlo aquí. No, 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 tú pa'cá, tú pa'cá. Y tú allí. Y tú allí también. Todo esto vamos a cargarnos a este tío primero. Pega allí, al canto, hombre. Venga, ahí. Todos los barcos a tomar por culo, venga. Y todo esto fuera. Perfecto. Por ahora no podemos coger... Y... No podemos coger y tener ninguna torne defensiva ni nada. Ponte aquí. Grupo 1. Grupo 2. Mira, nos vienen catapultas. Perfectísimo. Vale, todo esto va a ser grupo 1. Y las catapultas... A ver si llega. Ahí está. Venga. Marcamos otro grupo y lo ponemos aquí. ¿Qué viene aquí? Un Kraken. Un Kraken. Venga, vamos a pegarle al Kraken. Toma. Y toma. Mis poderes divinos que hacen es una generación, ¿verdad? Sí, es una generación. Vamos, vamos, rápido, que nos atacan. Ah, mira. Mira, mira, que nos están atacando aquí también. Vale, las almenas las podemos mejorar. Bueno, supongo que esto caerá, ¿no? ¿O no? No, no cae, no cae. Vale, perfecto. Ahí estamos. Bien. Vale, pues esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a mejorar. Le hemos puesto aquí la mejora para ver las cosas desde más lejos. Bueno, de hecho, esta no. Esta la voy a quitar. Pero la torna de guardia sí. Para que dispare mejor. Por más de esfuerzo, mejora tus unidades usando armería. Eso es lo que yo quería, la armería. En la armería es donde se hacen las mejoras, ¿vale? De las tropas. Nos viene súper importante. Las torres, una vez que mejoráis una, ¿vale? Ya se mejoran todas las que haya. ¿Veis? En este caso, ese clink-clink que ha hecho es que ya ha mejorado las torres. Y ya no necesitamos esta. Vale, a ver. Vamos a ver qué viene aquí. Arbolito. Barquito. Arbolito, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Qué tal los árboles? ¿Cómo funcionan los árboles? Listo. Bueno, vamos a hacer más arqueros, ya que estamos. Otros 10 arqueros aquí. Vale, vamos para allá. Venga, aquí. Ahí estamos. ¿Veis? Ahora ya esto sí dispara bastante mejor, ¿eh? Mira, aquí tengo para hacer más. Vamos a hacer esto. Y tú también te vas a venir aquí. Y vas a hacer otros 9. Ya no puedo hacer más. Ahora mismo no puedo hacer más. ¿Por qué no puedo hacer más? Bueno, pues porque evidentemente nos faltan recursos. Los recursos los está haciendo la ciudad, ¿vale? La ciudad por sí misma es la que nos está dando los recursos. No sé dónde los estará cogiendo. Pero los está cogiendo, ¿vale? Ya está. No sé por dónde. Otro Kraken. No pasa nada. Kraken y barcos. ¿Dónde está tú? Aquí. Ponelo aquí. Toma, Kraken. Espera, espera, espera. Déjate un poco, que si no... Ahí, ahí. Mira, 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 mira. Esto sí es importante, ¿ves? Las unidades mitológicas se cargan mejor con los héroes, ¿vale? Se mueren. Ahí. Vale, esa fuera. Un poco más y me matan al canto, es buena tontería. Vale. Bueno, esto ya lo estamos haciendo. Esto de aquí también los tenemos que poner... Más o menos aquí llegarían. Y ya no nos matan a nosotros los de los Kraken, ¿vale? Este se ha quedado solo. Madre mía. El tío este se ha quedado solo, ¿eh? El Arcanthus. A ver, tú. ¿Qué es lo que hace...? ¿Qué me quitas esto? Comida, oro y poco más. Y tengo mucha comida y bastante oro. Pues venga, vamos a darle aquí. Por lo menos para que Arcanthus no vaya solo, porque... Mirad lo que viene ahora. Mirad lo que viene ahora. Bueno, Arcanthus... Lo que viene ahora ya es la parte final, ¿vale? Venga, ahí estamos. Vamos para acá. A ver, Arcanthus, muévete aquí. A ver si deja de moverse este. Bueno, seguimos para acá, no hay problema. Vale, el ejército de Atlante ha llegado. Ya no hay problema, ¿eh? Toma, ahí lleva. Y por si acaso, nos curamos nosotros también. No puedo ir. No puedo ahora. Y listo, ¿vale? Conseguimos que se vayan a tomar viento fresco, porque evidentemente han llegado nuestros esfuerzos y se han visto claramente superados por el poder de Zeus. Bueno, pues primera introducción, digamos, a lo que son los poderes y demás. Ya después, evidentemente, no tendremos que usarlo así. Habrá fases en las que sea, digamos, más trepidante la acción, que no nos dé tiempo prácticamente a confesionar nuestras defensas, a hacer una buena ciudad y demás. Y otras, pues que sí. ¡Me cago en! Han robado algo eso. Bueno, pues nada, nos han robado el tridente. Y claro, evidentemente, pues... Hay que recuperarlo. Perfectísimo. Venga, tú quédate aquí y defiende que nosotros nos vamos de viaje. Vale, pues mira, no ha estado mal, ¿vale? Lo hemos puesto en moderada, como digo, hace muchísimo tiempo y me lo noto, ¿vale? Estoy lento en las acciones. Pero bueno, lo hemos hecho en moderada. Nada mal. Vamos a ver cómo sería la introducción del siguiente... del siguiente... de la siguiente misión, ¿vale? El siguiente escenario. Y vamos a ver qué es lo que nos depara. No sé si tendremos que llegar a una zona y empezar un asentamiento para tener un poco de... Un momento, ahora... Vale. Vale, ahí estamos. Bueno, pues como decía, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es un asentamiento. Voy a guardar justo aquí la partida. Guardar aquí, ¿vale? Ya está. Yo siempre hago un guardado al principio de la partida para no tenerme que traer a toda la cinemática, que no sé si se puede saltar. Y a partir de ahí, pues bueno, si hago algo mal, pues siempre se puede... Si me matan, no si hago algo mal. Si me matan, ¿vale? Pues siempre puedo recuperar partida. Decía, en este caso, ¿vale? Pues tenemos que hacer un asentamiento, avanzar a la edad clásica y explorar la isla y recolectar 400 de comida, ¿vale? Ya tenemos nuestros aldeanos, aquí tenemos el chanchito, las gallinas, ¿vale? Los ciervos también se pueden matar y cogemos también de aquí. Bueno, pues nada. Entonces, ahora ya, si toma un poquito más de exploración, que como vemos hay bastantes ciervos. ¿Se van para allá? No, no se van. Tenemos también barcos, que nos vienen muy bien, que los vamos a poner por ahora aquí. ¿Qué me está...? Vale, vale, me está atacando este. A partir de aquí tenemos una torre enemiga que, por ahora, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, pues en este caso está claro. Lo primero es tener economía, ¿vale? Y... Y a partir de ahí, pues bueno, pues simplemente avanzar un poco en todo. Este tío se va a quedar por aquí, por ahora, ya está. Las gallinas, lo suyo sería... Prostagma. Poderlas llevar, pero las gallinas dicen que no se mueven, ¿sabes? Así que nada. Nos vamos a venir aquí, vamos a hacer con este... Vamos a ver cómo era. Aquí... Un campamento... Tecton. Aquí. Prostagma. Vale, con esto lo que hacemos es que recogemos el oro más cerca. No tenemos que estar dando viaje. Ahora cuando se haga, pues bueno, se vendrán aquí directamente. Voy a dejarlo así, para ver si se viene aquí directamente o aquí. No, se viene aquí. No, quiero aquí. Y ahora tú, aquí. Perfecto, ¿vale? Dicho esto, pues bueno. Ah, mira, tenemos aquí un poder. Señuelo, apunta una ubicación para elegir una piedra especial. Venga, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Para qué? Pues para que todos los animales se vengan aquí. O deberían. ¿Vale? No sé si... A ver. Y genera pollos, ¿vale? El señor invoca más comida en edades posteriores y los aldeanos pueden depositar comida en él. Recibido de Poseidón. Vale, perfecto. Vale, necesitamos casitas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es vamos a sacar a otro aldeano y vamos a empezar a hacer casitas. ¿Por qué casitas? Porque si no tenemos casitas no tenemos el máximo de población, ¿vale? Ahora mismo tenemos un máximo de población de 35 y evidentemente pues no podemos expandirnos mucho si no tenemos sitios donde se alojen. Vale. Vale, ya está aquí el bicho. Venga, pues cogemos y decimos, venga, con la Q, unas casitas. Todo esto es lo que digo que hay que acostumbrarse porque una vez que te acostumbras pues directamente le das a las teclas, ¿sabes? En lugar de darle con el ratón que es como estoy haciéndolo yo ahora. Que no es lo más óptimo, ni muchísimo menos. Vale, vamos a ver qué podemos explorar. A ver tú, el chanchito. Este, esto es que está poniéndose gordo, ¿eh? Ah, sí, sí, mira, hay que dejarlo comer. Esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo y además me parece muy bien. Vale, construye un templo. Gracias al templo pues tenemos después poderes, ¿vale? ¿Leje? Primero Vale, ya están haciendo las casitas. Bueno, pues entonces vamos a esperar con esto. Ya está, ¿no? Es el que había, vale. ¿Esto qué es? Centro urbano, nada, nada. Venga, un templo. Pues bueno, pues aquí mismo. Yo que sé, tampoco, tampoco tenemos mucho espacio ahora mismo. Construir con un solo aldeano es muy lento, ¿eh? Perdón. Lo ideal es construir con alguno más, sobre todo algo tan grande como esto. Ya estáis viendo, ¿vale? Pero bueno, tampoco tengo una prisa excepcional. Porque es para enseñaros un poco cómo funciona esto y se acabó. Vale, esto... Vale, no puedo hacerlo porque me cuesta, ¿no? Ah, sí puedo. No, no puedo. Me dice que necesito 30 y no puedo, ¿vale? Para eso se hace el templo. Ahora, en el templo, el aldeano se pondrá a rezar y entonces lo que haremos es que cogeremos poderes. Con estos poderes, pues podemos hacer, bueno, cogeremos recompensa de los dioses, por decirlo así. Y con ello, entonces ya podremos coger nosotros... Mira, ven, ya está aquí rezando. ¿Lo veis? O eso. Entonces ahora, gracias a este, esto irá creciendo. Ya está. Y además, pues tenemos aquí un Pegaso, que el Pegaso, ¿qué hace? El Pegaso lo que hace, sobre todo, es de vigía, ¿vale? Es una unidad de exploración. Vamos a ver qué hay aquí. Tú, vente para acá y engorda. Este es el explorador, ¿vale? Nuestro caballito explorador. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí, mientras en el otro lado estamos recolectando cositas, ¿vale? Esta fase... Mira, a mí me gusta poner, por cierto, esto en defensivo, porque en atacar, ¿vale? Lo que hacen las tropas es que no dejan de perseguir nunca al enemigo. Y a mí no me gusta eso. A mí me gusta que cuando... Oye, ¿y tu madre qué tal? A mí no me ataque. A mí. A ver, tú, cochino, vente para acá. Ponte aquí. Ahí está. Vale, vamos a cargarnos los tontos esos, a ver qué vemos por aquí, que no sé... Uy, coño, se me va mucho el mandal. No parece que haya mucha gente, que ahora habrá uno o dos y ya está. Vale, perfecto. Oye, ¿tú qué grupo eres? Grupo 3, hombre. Vale, tenemos aquí un montón de comida ya. Ahora, cuando esta gente termine de matar a este, lo ideal sería llevarse esto para acá. Pero no sé por qué las gallinas no echan cuenta como los cerdos, oye. Bueno, vamos a seguir viendo esto. A ver dónde nos lleva. Mira, aquí tenemos esto. No lo voy a echar abajo ahora mismo. Mucho más oro, ¿vale? Perfecto. Yo no sé si vamos a necesitar tanto oro, ¿no? Por cierto, se ve bastante bien el juego, ¿eh? Mirad la beta de oro. ¿Sabes? Que se ve bastante chula. Y si te alejas, resplandece. Tranquilo, tranquilo. Vale, pues nada, listo, nos ponemos aquí. Estos barquitos son barcos de transporte, ¿vale? Pero son tres remes también. Es decir, disparan, ¿eh? Disparan. Oye, ¿qué hay ahí? ¿Esto qué es? Esto no sé qué es. No tengo ni idea de lo que es eso. Bueno. ¿Erectumus? ¿Ha dicho? ¿Ha dicho Erectumus? ¿Estoy Erectus? Vale, otra gallina que se está encargando esta gente. En lugar de venir a coger esto de aquí, ¿sabes? Vale, otra cosa que se puede hacer es mejorar las cosas para talar o para minar, ¿vale? Evidentemente, cuando lo mejoras, pues lo que haces es que lo hacen mejor, ¿vale? Es mucho más rápido. Mira, aquí podemos hacer Teseo, un nuevo héroe. Mira qué bien. Y ya podemos subir a la edad clásica. Haciendo la edad clásica, pues tenemos nuevos edificios y nuevas cositas. Pero por ahora, no creo. De hecho, vamos a hacer una cosa. Voy a dejar aquí la partida, ¿vale? Voy a ver si os gusta este juego. Y si os gusta este juego, pues bueno, os seguiré enseñando el mismo, ¿vale? En mi caso, a mí este tipo de juegos siempre me han gustado muchísimo. De hecho, son los que más he jugado yo, realmente. Esto y los de estrategia pura y dura, como puedan ser Civilization. Así que, nada. Espero que os guste un montón y sigamos por aquí. Bueno, esto vamos a coger, vamos a poner esto y, pues nada, creciendo, ¿vale? Creciendo porque la base está creciendo y se acabó. Así que nada, señores, lo que os he dicho, ¿vale? Si os gusta el contenido, pues ya sabéis que se note. Dadle muchos likes, dejadme comentarios buenos. Decidme si habéis jugado a este juego, ¿vale? El Age of Mythology, un juego quizás casi a la altura del Age of Empires 2, que es el más conocido. El Age of Empires es el que básicamente todo el mundo ha jugado de este juego, de este tipo de juegos, el Edad de Reyes, que era súper bueno, ¿vale? Fue el que dio un cambio radical en estos juegos. Así que nada, sin más, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta ahora, chao, chao. Chau.